Y antes de que empecemos el gameplay amigos, quiero mencionarle algo muy importante, gracias por mil reproducciones en mi canal. Gracias amigos, ahora si, no olviden suscribirse y darle like al video, empecemos el gameplay. Hola amigos de Youtube, les traigo un gameplay de Roblox Elementor Battlefield, y el juego trata de batalla entre elementos en el centro del mapa, que todo el mundo casi siempre eligen fuego como un elemento básico, y hoy voy a estar jugando como fuego y luz, más luz que fuego, porque el fuego es uno básico, y para no unir a los que ya han jugado anteriormente este juego, les voy a hacer un review de ambos. Y como fuego no tiene mucho que hablar, es una habilidad bastante básica en el juego, que la verdad muchos lo eligen, porque te dan entre elegir a fuego, tierra y si no me acuerdo bien, grama, y esos son los únicos tres que te hacen elegir al principio del juego. Ok, vamos a empezar por fuego, vamos a ver, les voy a enseñar, tiras bolas de fuego, muy pequeñas, la gran bola de fuego, si coja que es con esto, haganme caso, sus hilos se dan, uy directo, muy bien, vamos a ver, este es, miren esto, esto hace un ataque de longitud que te tira para arriba y te deja casi movil por dos segundos, lo que llaman esto en inglés, muy bien, vamos a ver, esto es la transformación de fuego, de, bien estilo Fantastic Four, que me da, me da más fuerza a todos sus ataques, los hacen casi, casi el doble de daño si no me equivoco, vamos a ver, muy bien, vamos a ver a quien puedo, a quien puedo ganarle con esto, ok, voy a hacer lo que yo llamo, la gran explosión a la palpa, mejor habilidad que hay en el juego, si me dejaron usarla, voy a usarla, voy a usarla, voy a moverme, ay, me envuelvo, miren esa explosión que grande es, miren que tengo, voy a dejar la cámara, para hacer un elemento básico, miren lo grande que es su poder, wow, voy a jugar con fuego un poco más, para enseñarles, más de él, vamos a ver, de longitud, eso no es muy bueno de lejos, pero hay una gran posibilidad que le da, ya que la gente mientras atacan no se mueve mucho, miren, miren eso, directo, muy bien, vamos a ver, ese que está ahí, fallé, si uso doble, doble, aprieto dos veces doble, porque enca, voy a, ok, el está ahí, ok, muy bien, mejor todavía, no, está escribiendo, queda tengo un poquito, muy bien, uno menos, voy a hacer la explosión, ese es el que iba a hacer, ok, tengo que esperar a que se saque de parcerla mía, no se te hagan bien aquí los tengo vamos hola sobrevivió dice que esta y sobrevivió lo voy a no esta no lo veo ya lo vi en serio ahi esta la posicion no la puedo usar es el blaze cone no 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 esta si lo logre lo logre daño ok vamos ahora si lo tengo no quiero coger esos diamantes no no voy a coger esos diamantes yo quiero esos diamantes para que quiero coger esos diamantes me encuentro los ataques de nuevo que va bien los enemigos de mi vida si se ha detenido no voy a coger esos diamantes uy ya tengo que ir a cogerlos si 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 diamantes vengan a mi no 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 eso te ha hello darkness my old friend por que por que pasa que eso ok vamos para el review de los poderes de luz ok y hemos vuelto amigos voy a empezar a ajustar mis poderes de luz en mi arsenal y estos si van a presionar Este es uno de los mejores poderes de todo el juego ¿Por qué? Porque es uno de los únicos que al mezclarse hace el más poderoso elemento de todo el juego Que como les voy a enseñar ahora, se llama Voy Y es la combinación entre luz y oscuridad Me falta oscuridad y si lo mezclo, los consigo, consigo el mejor poder de todo el juego Y compre luz, ahorrando todos mis diamantes, imagínense soy nivel 68 Y todavía no tengo oscuridad Y miren su ultimante Para su espíritu Háganme caso, eso es señal Valió la pena los 650 diamantes Solo, como pueden ver ellos, los diamantes son como... Bueno, como en Minecraft Mira, super mega ultra, difícil de encontrar Muy bien, muy bien, te voy a enseñar las habilidades de la luz La mayoría son de cerca, aunque tiene algunas de distancia Muy bien, miren esta Uh, un fragmento, un fragmento Tengo 10 mili con tesón, todo lo que se cae No, te lo conviento Miren esto De solo un par de tiros ya gane Déjame dejar Ok, estoy con trangas de agua Déjeme curarme La habilidad de curar es buena Y más si estás en equipo con aire Ya que le das vida a ellos también Ok, veis, eso le hizo otro trangas Muy bien, no voy a perder con trangas de agua Ok, tal vez sí Ok, ahora sí puedo correr No Nos van a matar los dos si no salgo de aquí Ok, 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 vamos Ok, uno menos Alguien los dos ataques me cogen Ya, ya, hasta ahí llegué Muy bien Muy bien, muy bien No, me están, me están, me van a ganar Me ganaron Con grama, wow Muy bien Vamos a ver qué más podemos hacer Quiero ver qué puedo Yo voy a intentar combinar fuego con luz Pero no es una gran combinación Que digamos Wow De clase de combinación Muy bien, voy a ver Les voy a enseñar unos par de trucos Primero Clases el No Primero va el 3 Se hacen el ataque 3 Ellos Hay una probabilidad de que se queden Sin poder ver a al oponente Le ven Se caen Después De todo lo demás que tengan Miren Ok, si recargo ¿Quién fue? Y tú otra vez Y tú otra vez, ¿eh? Y tú otra vez Acércate, acércate un poquito más Spirit Bomb de Luz Muy bien, tuve que está por aquí Yo voy a seguir atacando Porque eso no los matan Menos que Estén al 75% Y creo que lo eliminé O ese es él No estoy seguro No sé por eso es él Aplíate Ven aquí No, él está corriendo Tiene que estar debil Para allá Allá hay como 4 Tirando todo Todo lo que puedan Wow Bien Vamos a ver Tenemos que acercarnos No tengo suficiente stamina Casi ni para correr No, vamos Vamos Ataque Eso Eso se hace mucho daño Es ataque pequeño Quita bastante La seguridad Muy bien No, fallé Puedo de vida No Hice un canto Mi cuerpo está por allá Inserio Muy bien Muy bien Eso es Muy bien Puedo ganarle A A C V MKS Es el segundo mejor Ahora mismo En el juego O no Eso se dice por lo menos Es por nivel Muy bien Muy bien No Uy no No Esa ataque es bien malo No te da a casa No te da a casa No te da a casa Cuando te manda para arriba Te quedas inmovilizado Muy bien Ahí está Un poco de luz Un poco de luz Genial Oh miren lo que tengo aquí Solo necesito escaparme de ellos Uy y ese viento me llevó bastante Y a tener unos brazos pegando Espíritu Que si acerquense man Y ya eliminé a ese Conseguir vida Soy bastante débil Muy bien Muy bien Hijo de su madre Mete los fuego Y me pasó por Me pasó por un pelo Otro más Otro más Tenial Se murió Antes de que yo le pudiera lastimar Esa que él también perdió ¿Quién falta? Ahí no tiene que estar vivo Por aquí Tú caes bien Eso se está bien No hay dos Ok No Y no Cogí Cogí a solo uno de ellos Vivo muy bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo lo derrotó me? Voy a ir al sexo Aquí Si tú estás aquí No te pueden prácticamente atacar Y no me deja llegar Él no me quiere dejar llegar No me quiere dejar llegar Ni por nada Sabe que si llego aquí Me salve Me salve Solo voy a esperar un rato A lo que A lo que es recuperar un poco de vida Vuelvo con ustedes Cuando ya llegué Me llegué a ser generado Y hemos vuelto amigos Sí No me regenere mucho Lo que pensé hacer Es darle reset Para volver a aparecer Y ya tener toda la vida completa Muy bien Vamos a esperar a respawn Muy bien Ya volvemos a aparecer Voy a ver a quién atar Quiero coger algo en sorpresa Porque esos ataques Son más de cerca Que de lejos Depende El primero Lo que es el primer ataque El tercero Son de cerca Ven Muy bien Te tengo de Uuuu La esquivaste No, no la esquivaste Porque yo fallé Mi fail No Ok Este ataque sí que molesta El de naturaleza El que te hace Ir para arriba Y caer Sí molesta Ok Este está en un golpe Está corriendo Pero no creo Que se logre escapar De esto Hazme caso Esto si no lo sobrevives Bye Peace Si sobrevivió eso No Eso no hay que lo sobreviva Y menos con tan poca vida Muy bien Muy bien Muy bien Uuuu Este también Este también Este también está débil Ven aquí Amiguito ¿Para dónde corres? Ting Yo estoy eliminado Prácticamente Alguien me atacó No Hoy me iba a hacer La explosión En la backbar No Viento Eso no es viento Es una naturaleza Pero Es un ataque de Mezclavo Ok Vamos a ver Voy a ver Si me atacó Ese que está atacando La tormenta A todo el mundo No No Me va a eliminar Me va a eliminar Como no habrá algo Ya se Uuuu Eso no Eso no No Eso es mi fin Todavía me sorprende Que esa explosión Sea tan grande De verdad Esa explosión La hicieron demasiado Poderosa O sea Demasiado O sea Exageradamente Como el Sharingra Lo hicieron demasiado Demasiado Pim Muy bien Tú estás eliminado Porque estás bien Y es que Bueno O no te has dado cuenta Que yo estoy atacando Lo más seguro Él ni siquiera Se esfuerza En defenderse Que sea No No Ok Vamos a ver A quien más Elinio Aquí Bien Venga Venga Vamos a ver Spirit Bomb de Luz Tiene que ser mi habilidad Favorita En todo el juego Ya Al menos que voy La mezcla De luz Escurega Sea mejor Ese se escapó Muy bien hecho Ahora enfrentate a mí Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí ¿Dónde vas? Güey ¿Dónde vas? Pero ¿Por qué corres? Ven aquí Si es No corras Ven aquí No te voy a hacer nada Nada más vas a tener que dar un spawn Aquí Wow Intente ¿Qué es esto? Uy Eso es nuevo ¿Ustedes se fijaron en eso? Dio vueltas Yo creo que fue porque moví el mouse demasiado rápido Y no pudo captar el movimiento Sí Eso fue Oye Pero eso hubiera sido una animación buena para este ataque Oye Pareció Por un momento Frieza Cargando el ataque Ok Eso fue bien fail Uy Ok Si cargo mi ataque especial Puedo eliminar Aquí a muchos Aquí tú Sí tú Sí Lo logré atacar Ahora no puede ver Lo puedo mover Lo ataco Lo vuelvo a atacar Y ya perdió Y no me puedo atacar con la tormenta Pero él No No me atacó la tormenta Me tiran una explosión Genial Pero desde Ahora sí me vengo de ese Uy Tú otra vez Wow Eso Eso fue remate Me tiran la tormenta Viene un viento Y me hace Me destruye Genial Muy bien Vamos a ver Necesito cargar otra vez El ataque especial Vamos a ver Mi único combo es apretar el 3 El ataque Hacer el número 3 Después el 2 Después el 1 Y ya Prácticamente Y si sobrevive eso Porque no Porque Tiene más vida Porque uno puede mejorar la vida Y sus habilidades Que es la única razón Por la cual uno sobrevive este ataque Puede ser Pues ahí sí Pueden sobrevivir Y vas a tener que Cargar otra vez Y lo malo es que La carga Tarda mucho En este juego En este juego No en En estabilidad Muy bien Sí, quédense ahí Un momentito Solo un momentito No se muevan No vayan al safe zone No vayan al safe zone Se fueron al safe zone Como yo ahorita Me fui al safe zone Para sobrevivir Si estás vivo No puedo creer Que todavía esté vivo El de electricidad No lo noto otra vez Perdí Ya, ya estoy perdido Perdí Obviamente Debería haber comprado Tormenta Pero es que me pregunto Voy Valderá la pena Nadie lo tiene todavía Y eso Lo tendrán Por seguro Porque este juego Sale hace muy poco Al menos que haya Juego Element Wars Ya sabes Cómo era este juego Yo jugué mucho Element Wars Cuando salió Porque esta es la versión Actualizada Por el mismo Por el mismo Creador Me encanta Esta versión más Aunque también Me encantó Element Wars Valió la pena Ambos juegos Solo que esta La Fue mil veces Mejorada La verdad Que bien ¿Quién me atacó? Alguien me atacó No me di cuenta Que bien Alguien de Ese Si es el que me gana ahorita Venganza Que creo Que te quedate ahí Un momentito Muy bien Bye Esa habilidad Tienen que admitir Que es demasiado Upi Si alguien está débil Y le tiras eso Es que hay quien sobreviva Y lo bueno Es que esté lejos Si no te dejaste acercar Al contrario De A la Backbar de fuego Tú No te di Pero ahora si te doy No te muevas mucho Uh Se va a ir al safe zone Mucha gente hace eso Incluyendo a mi Esos Dicen Muchos dicen Que eso es un movimiento De noob O sea De alguien que acaba De empezar Pero Vale por mi Si no pierdo O sea Bien Muy bien Tú Buenas que no te lees mucho Tú No te lees No te lees No No Que alguien me roba el kill Va a ser culpa tuya No Si Falló 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 No vuelvo a fallar Perdiste Eso es todo de ti Muy bien Vamos a ver Voy a eliminar a ese Y ese Se siende en grinto Cuando eliminar Esos Que están allí Que están aquí Agua Uh Fragmento directo a mi Genial Ojalá Hace fuera con los diamantes Un diamante Un diamante No Tengo No Tengo muy poco estamina Ok Voy a tener No puedo correr No voy a correr Hasta Conseguir más estamina No me maten No No me hagan eso Si Si No Ha Fallaste Por fin conseguí un diamante Ahora Ahora Y tú Que intentaste evitar Coger ese diamante Me las pagarás No corras No te voy a ayudar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Nadie Nadie Me evita de coger ese diamante No Un poquito de vida Un poquito de vida Vamos Vamos No No tengo suficiente Suficiente energía No 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 Tal vez estoy vivo Pensé que había muerto Después de tal desataque Sí Tú No te me vas a escapar Tú Ven aquí Vamos Un golpe más Sí Sí Eso te pasa por intentarlo Así que no cojas el diamante Perdí Eso será todo por hoy Amigos Gracias por su atención amigos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscríbanse Y comenten Que otro juego Quiere que le haga un gameplay del mismo Como siempre amigos Nos vemos en el próximo video Chao